amigos de periódico central de página negra y de revista rayas yo soy Edmundo Velázquez y esta es mi columna cuenta hasta 10 que como cada semana pues está hablando y tocando ciertos temas que seguro a muchos no les agradan y en esta ocasión vamos a hablar de el Toñín quién es el Toñín este personaje que es uno de los más poderosos de la zona del triángulo rojo y que se ha escudado con una especie de Robin Hood para las comunidades sobre todo de esta región y algunas de la zona metropolitana de Puebla algunas de las colonias ya que ha entregado productos en sobre todo en este tema de la pandemia pero hoy pues vamos a platicar específicamente porque sus fans han sido pagados o por lo menos los que tuvieron a bien presentarse en la última manifestación que convocó para cerrar la autopista Puebla Veracruz después dos días después de que catearon su casa en la zona de Palmarito Tochapan un rancho que contaba pues con circuito cerrado que también contaba con paredes y puertas de muy amplio grosor antibalas incluso algunas de estas puertas y lo que hizo fue pedirles a sus supuestos seguidores y a la gente que lo quiere irse a manifestar a su favor en la autopista Puebla Veracruz sin embargo nos enteramos por buena fuente de las autoridades de gobierno de Puebla que hay muchos vecinos que no necesariamente están con el toñín y que estas dádivas que dio pues para que se manifestaran fueron alrededor de 150 pesos para cada una de las personas que fueron a esta manifestación y una comida sólo así convenció a estas personas para que fueran a manifestarse a su favor en la zona de Palmarito Tochapan algo que también sería pues complicado sería este punto o lo que está intentando hacer supuestamente una manifestación nacional ya que también advirtió que iba a convocar a gente de Veracruz y Oaxaca y otros estados sin embargo no lo logró o por lo menos no lo presumió quizá no le alcanzó el presupuesto y mucho menos le va a alcanzar el presupuesto para hacer una manifestación a nivel nacional como la que prometió que haría para ir a buscar a Andrés Manuel López Obrador el hecho es que como también ya hemos publicado en periódico central y en página negra las autoridades están muy muy cerca de detenerlo y cada vez hay operativos mucho más fuertes para asegurarlo en su natal incluso Palmarito Tochapan donde se encontraba resguardado en la última movilización que generó la policía estatal y la fiscalía general del estado también hay que decirlo recientemente publicamos sobre una mansión que tiene en la vista así que este hombre pues no es tan el hombre de campo que se presume y tan humilde que se presume ya que la fiscalía tiene asegurada una casa en la vista que es propiedad de Toñín en la cual vivía él con su familia donde estuvieron resguardados hasta que inició la tercera ola de la pandemia que fue que se movilizaron a la zona de Palmarito y fue que por fin lo ubicaron o ubicaron este rancho donde pudo llegar la fiscalía general del estado y de donde escapó también él de un lugar por donde por cierto donde había incluso un cuarto de pánico donde él podía esconderse donde podía vigilar a través de cámaras todo lo que ocurría y del cual finalmente escapó pero ya cada vez más cerca se encuentran de sus pues de sus pisadas entonces hay que esperar a ver qué resultados tiene la fiscalía general del estado y la secretaría de seguridad pública para detener antonio martínez alias el Toñín y la secretaría de seguridad pública para detener a la casa de las cifras de agua así que la misma